Yo leo Josué capítulo 1 versículo 1 es la palabra rema para este mes Josué 1 dice mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levanta te diga me levanto Y cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Todo lugar que pise la planta de vuestros pies he dado tal como le dije a Moisés Versículo 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida así como estuve con Moisés Estaré contigo no te dejaré ni te abandonaré amén y amén Diga conmigo primicia de éxito Cuántos ya creyeron que este es su año de éxito Sin miedo al éxito ese mural cambia la otra semana y sin miedo a éxito Dijimos el domingo pasado que antes de entrar a la tierra prometida Jesús se le aparece a Josué En Josué capítulo 5 versículo 14 le dice yo vengo ahora como capitán del ejército de Dios Y Dios le dice te voy a dar una conquista pero primero quiero que sepas algo tienes que ponerme primero a mí Y se le aparece con una espada desenvainada espada de doble filo diga doble filo Cuántos se acuerdan rara ok Los que no vinieron el domingo pasado no tienen ni idea que estamos hablando escúchate la predica Pero lo que Jesús le estaba diciendo a Josué si pones mi palabra de primero no habrá gigante que te pueda derrotar No habrá nada ni nadie que te pueda detener prosperaremos juntos tendremos éxito Porque si pones mi palabra de primero yo te voy a poner de primero Jesús dijo en Mateo 26 36 dijo cuál es el gran mandamiento de la día el primero el más importante Jesús dijo amarás al Señor tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y más grande mandamiento realmente lo que Jesús cuando hablamos de primicia No se habla sólo de dinero hay un concepto en nuestra mente que es sólo dinero Realmente lo que Dios quiere de primero sobre todas las cosas es tu corazón Alguien levánteme la mano y dígale Jesús mi corazón es tuyo este año Dígalo dilo mi corazón es tuyo este año que el Espíritu Santo escuche y los ángeles escuchen En Mateo 6 31 Jesús lo explicó de otra manera más profunda Dijo por tanto no se preocupen Padre yo declaro Que este año ninguna preocupación nos robará la paz Ninguna preocupación recibelo nos robará el gozo la alegría nos robará la fe Ninguna preocupación nos meterá en ansiedad No se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos Porque los gentiles buscan esto está fallando o son ideas mías Comunicaciones ¿Me oyen? ¿Me oyen? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas Pero busquen primero No digo segundo No digo tercero No digo quinto Dijo Dilo tú, dilo tú Dijo Primero Su reino y su justicia Y todas estas cosas Le serán añadidas Por tanto no se preocupen por el día de mañana Porque cada día trae su propio afán En otras palabras Lo que Jesús está diciéndonos para este año es No cometas el error Mírame para acá No cometas el error Te dice Jesús De por andar buscando todas estas cosas Abandones lo que es primero Es mi reino La manera como se hacen las cosas de acuerdo a mi palabra Mis principios espirituales No los abandones Por irte en pos de todas esas cosas Búscame primero y ponme primero Y yo, yo me encargaré De que todas esas cosas Te sean añadidas Entonces También que le dice Dios a Josué La primera ciudad Jericó Le dice Esa me la vas a consagrar Porque lo primero Es mío Y le dice En Josué 6.19 Toda la plata y el oro Y los utensilios de bronce y hierro Están consagrados al Señor Entrarán en el tesoro del Señor Ahí sí Le estaba hablando a Josué De la finanza Lo primero Me lo entregas Porque yo te voy a dar victoria La primera ciudad es mía Pero las otras nueve Nadie Nadie va a frenar Tu conquista Este año Yo creo que nada Va a frenar Tu conquista En el nombre de Jesús Lo voy a decir otra vez Nada Va a frenar Tu conquista Ahora Varias cosas Cuando Josué Da la primicia Empieza el periodo De conquista Que habían comenzado Por 430 años Por eso yo te quiero decir La primicia Acelera Tu promesa Yo no sé Cuántos tienen promesa Aquí Comunicaciones Me cambia el micrófono Por favor Rápido 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 Comunicaciones Rápido La primicia Acelera Tu promesa Cuántos tienen promesa Aquí Tienen promesa 20 30 Tienen promesa Tienes promesa Pues yo te digo algo Pones a Dios de primero Este año Se cumplen Todas tus promesas Este año No vas a esperar Este año Vas a recibir Tu promesa Este año No vas a creer Solo por la puerta abierta Este año Se abre la puerta Y vas a entrar Por la puerta Este año No solo vas a tener fe Para decir Mi Isaac Viene No Este año Vas a recibir A tu Isaac En tus manos El que lo reciba Dele un aplauso A Dios Aló Dáselo más fuerte Lo que le tomó A otros Diez años Este año Diga conmigo Este año Los que ponen A Dios Primero Diga Este año La empresa Que a otro Le tomó Levantar En diez años Este año La puerta Que a otro Le tomó Atravesar Diez años Diga Este año Porque cuando Colocamos a Dios De primero Hay aceleración De promesa Diga conmigo Aceleración De promesa Porque pastor Jeremías 1.11 Dice Vino entonces A mi palabra Del Señor Que ves tú Jeremías Veo una vara De almendros Respondí Bien has visto Me dijo el Señor Porque yo velo Sobre mi palabra Para cumplirla En otras palabras Lo que Dios Le está diciendo A alguien Yo voy a vigilar Que tus promesas Se cumplan La promesa No la cumples tú La promesa Te la cumple El que te la dio Es decir En las otras versiones Dice Yo hago Que mi palabra Se acelere Sobre ti Yo voy a vigilar Yo voy a chequear Este año Dios mismo Separa Entre tu promesa Y los enemigos De tu promesa Y Dios dice Esta promesa Se cumple En el nombre De Jesús Te voy a bendecir Vas a ser Bendecido Te voy a multiplicar Vas a ser Multiplicado Están dormidos Por este lado Voy a restaurarte Este año Te voy a restaurar Dios no va a dormir Hasta que tu promesa Se cumpla Padre yo me alegro Con eso Dígame amén Diga Dios vigila Dios vigila Entonces cuando yo Pongo a Dios De primero Lo que decía Sergio Yo puedo descansar Diga Este año Hay descanso Diga conmigo Máxima confianza Esta predica La he titulado Máxima confianza Diga Máxima confianza Máxima consagración Ay pero díganlo Todos por favor Ay con Sergio Alicia aplaudían Y ay 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 Diga Máxima consagración Máxima recompensa Entonces que necesitas Para tú Poner en práctica La espada Doble filo Necesitas Máxima confianza Pero que pasa Tu hiciste Lo que Dios te dijo Y ahora descansas ¿Por qué? Porque Dios vigila Dios vigila Dios manda ángeles A que tu promesa Acelere Dios manda ángeles A que tu cosecha Venga Dios manda ángeles A que la puerta No te la cierre Nadie Mateo 7 24 Jesús lo dijo De otra forma Me encanta Lo que enseñaba Jesús Por tanto Cualquiera ¿Quién? Cualquiera El de allá El de allá El de la esquina Allá Diga cualquiera Diga yo Cualquiera Que oye Estas palabras Mías Y las pone En práctica Y las pone En práctica Ahí Es donde La puerca Tuerce El rabo Los que están Afuera Y no entienden Perdónenme No van a entender No sé cómo Explicarlo Porque tú Escuchas Y dices aquí Dios va a celebrar Mi promesa Amén No voy a esperar Más Amén Pero ponla En práctica Yo no me imagino Cuando Sergio Luis Tuvo que decirle A Celedón ¿Cuántos conciertos Eran por semana? Por fin de semana 6, 7 Compadre Eso era plata Y decir que no Algo Decir que sí Porque su palabra Me lo dice Pero mira Lo que dijo Jesús Y las pone En práctica Será semejante Un hombre sabio Que edificó Sus casas Sobre la roca Y cayó La lluvia Vinieron Los torrentes Soplaron Los vientos Y azotaron Aquella casa Pero no Se cayó Porque había sido Fundada Sobre la roca Profetizo Pones a Dios De primero Tu casa No va a caer Tus hijos No van a caer Dime amén Tus finanzas No van a caer Alguien dijo Con autoridad Que este es un año De recesión Para Colombia Que va a crecer El desempleo Yo reprendo Esas palabras A tu casa No entrará La recesión A tu casa No entrará La pobreza A tu casa No entrará El desempleo Te voy a profetizar Algo Este será El año De mayor Bonanza De tu casa Porque está Sobre la roca Otras serán Azotadas Pero tu casa Estará firme En el nombre De Jesús Yo recibo Esa palabra Dígalo Dile al de alado Mi casa Estará firme Uy padre Y hasta casa nueva Viene para muchos En año De recesión Pastora Malena Dí amén Ahí por favor No se diga Máxima confianza Requiere Máxima confianza Tienes que confiar No es como La fe del mico ¿No? Sergio Elías habló De la fe del mico ¿Sabes cuál es la fe del mico? Que no suelta Un palo Hasta que agarra El otro Suelta Dios te dice Suelta 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 Que yo te doy Lo que está En la cámara Suelta Que yo te doy Cuando yo pongo Primero a Dios Él vigila Mis promesas Pero Él también Defiende Tus promesas ¿Cuántos tienen Promesa aquí? Pues yo te quiero Decir algo Dios va a defender Tu promesa Porque hay enemigos De tu promesa Hay enemigos Que se quieren levantar A maldecirte No a bendecirte A entristecerte No a que estés lleno De gozo A desgraciarte La vida No a que vivamos A la gracia Y bajo su bendición Josué Era un conquistador Yo le estoy hablando Esta mañana A los más grandes Conquistadores De Barranquilla De Colombia De los que Pero escúchame esto Es imposible Por lo menos Josué Que conquistara Diez ciudades De Canán De gigantes De todo Sin que Dios Peleara Por sus promesas Es imposible Que este año Te ocupes Territorio De tus enemigos Sin que Dios Pelee A favor De lo que Te ha prometido Levante la mano Y dime a alguien Dios va a pelear Por mí Es que ya no eres tú Es Dios Peleando por tu promesa Y como tú honraste Su promesa Él va a honrar Al que tiene La promesa Diga Dios Va a honrar Mi casa A Josué Le pasó algo Que cuando estaba Conquistando Los cananeos Se comunicaron Y dijeron A este desgraciado Vamos a matarlo Y se unieron Cinco reyes Cananeos Cinco contra uno Cinco ejércitos Cinco generales Cinco reyes Cinco armamentos Todos dijeron Lo vamos a destrozar El problema Es que estos cananeos No sabían Que al que querían Destruir Tenía promesa Y dice la Biblia Que se juntaron Y Josué salió A pelear Y Dios le dijo En Josué 10 Versículo 8 Escúchame Y el Señor Dijo a Josué ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? No les tengas miedo Porque los he entregado En tus manos Ay Padre Ninguno de ellos Te podrá resistir Yo te digo Este año No tengas miedo A lo que venga A intimidación A amenaza A que no te van a dar A que te van a cerrar La puerta Dios te dice Comenzando el año No tengas miedo Porque no podrán Resistir tu avance Y dice la Biblia Que Josué empieza A pelear Y los arrinconó Se metieron En una cueva Se tuvieron que esconder En una cueva Del miedo Porque dice la Biblia Que más eran Dios empezó A soltar piedras Desde el cielo Más eran Los que morían Por las piedras Que Dios mandaba Que por la espada De los de Josué Yo profetizo Que este año El cielo va a mandar Ayuda sobrenatural Para darte victoria El cielo va a mandar Ayuda sobrenatural Tú sigue haciendo Lo que Dios te dice Sigue avanzando Tus enemigos Quedarán encuevados En el nombre de Jesús Diga conmigo Quedarán encuevados Y dice la Biblia Que se iban retirando Y Dios dice Sol detente en Gabaón Y tu luna En el valle de Ajalón Dice el sol y la luna Se detuvieron Porque Dios atendió La voz De uno de sus siervos Escúchame lo que te voy a decir Cuando tú pones a Dios Primero tú tienes derecho En el día de la batalla Tienes derecho A poner demandas Sobre tu promesa Señor tú me prometiste Que los iba a derrotar Detén el sol y la luna Pero no se va a hacer de noche Hoy lo destruyo Señor tú me dijiste Que este año Me ibas a abrir puerta Esa puerta se abre Porque tú la vas a abrir Porque la abres Porque abre Yo no sé si me están Escuchando acá Señor tú prometiste Que cambiarías Mi lamento en danza Este año La restauración la veo Mi matrimonio se restaura Mi suegra se restaura Pon demanda en la promesa Porque a veces Dios no habita En la que avanza Dios habita En la alabanza De su pueblo ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Y mira lo que hace Josué Porque esto es profético Para ti y para mí Coge Coge a sus generales Que ninguno eran generales Era nada Gente valiente Pero no era nada Pero tenían la unción de Dios Diga yo tengo la unción de Dios Dice Versículo 24 Cuando llevaron Estos cinco reyes Los coge Cójalo por el cuello Y tráigan Dice Dice Esto rey a Josué Josué llamó A todos los hombres de Israel Y dijo a los jefes De los hombres de guerra Están los hombres aquí de guerra Con ese grito Ya perdimos Están los hombres de guerra Más o menos Más o menos Están las mujeres de guerra Por lo menos el diablo Ya se había un demonio Por aquí ya salió corriendo Dígale a los jefes De los hombres de guerra Que habían ido con él Dice Acérquense Y pongan Su pie Sobre el cuello De estos reyes Yo necesito Que todos aquí Y los que están en su casa Hagan así Haga Hazlo Padre El que no mueva el pie No le des nada Este año Si es hincha Y es junior Que hasta junior Pierda con quintero Mueve el pie Mueve el pie Acérquense Pongan su pie Sobre el cuello De estos reyes Ellos se acercaron Y pusieron los pies Sobre su cuello Entonces Josué Le dijo No teman Ni se acobarden Sean fuertes Y valientes Porque así Hará el Señor A todos los enemigos Con los que ustedes Luchen Y Dios te profetiza A ti A ti A ti A ti A ti No tengas miedo Te voy a poner de primero Y los enemigos De los que huiste Este año Estarán bajo la planta Hágame así Ruina Bajo la planta De tus pies Divorcio Bajo la planta De tus pies Espíritu Huaca Huaca Huichupichu Bajo la planta De tus pies Tacañería Puerta cerrada Deuda Bajo la planta De tus pies No le tengas miedo A lo que el diablo dice Todo lo que el diablo dice Lo tendrás bajo la planta De tus pies Este año Dale un aplauso A él si lo crees En otras palabras Josué tenía ganancia asegurada Este año no vas a perder Recibelo Es profético Este año no vas a perder Los años de las vacas flacas Acabaron de pasar Entramos a los años De las vacas gordas Ganancia 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 Tu matrimonio gana Tu negocio gana En tu empleo gana En el ministerio gana Diga Hay unos que no quieren ganar Los que quieran Diga ganancia 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 Dios te dice Tienes promesa Me pones de primero Ganarás En todo lo que hagas Ponga cara de ganancia Tremendo Diga tremendo El rey Balak El rey Balak Quien era Era el rey De los moabitas Los enemigos de Dios Y dice En números capítulo 22 Que Veían a los de Israel Como se estaban Expandiendo En todo el valle Apoderándose Y les dio rabia Les dio envidia Hay gente que le va a dar envidia Como Dios te va a prosperar Este año Pues no puedes hacer nada No es culpa tuya Es Dios que te quiere bendecir Diga Dios me quiere bendecir Y dijo Ya sé lo que voy a hacer Los voy a maldecir Y contrató al profeta Balam Con M De la burra de Balam Si saben lo que estoy hablando Yo les prometo Que esa historia Está en la Biblia Léala Digo profeta Te voy a pagar Un millón de dólares Para que maldigas Al pueblo de Israel Y el profeta Estaba como que Con un pie allá Y un pie acá Dijo va pa' ese Y cuando el profeta Va a maldecir Al pueblo Dios se le aparece Al profeta Y le dice Números 22 11 Mira El pueblo que salió De Egipto Cura en la superficie De la tierra Ven ahora Maldícemelos Quizá yo Pueda pelear Contra ellos Y expulsarlos Le dice el rey Al profeta Versículo 12 Y Dios dijo A Balam Al profeta No vayas Con ellos No maldecirás Al pueblo Porque es bendito Yo le estoy hablando A los benditos Del Señor Eres bendecido Eres bendecida Por Dios Tú pones a Dios De primero La bendición Será tu paraguas La bendición Será tu escudo Y será lo que te cubra De noche Y de día Balam No pudo maldecir Al pueblo Porque Dios mismo Se interpuso Y le dijo No me los vas A maldecir Estaba con la burra Iba en la burra Balam Y ya iba Al acantilado Donde estaba El pueblo Para maldecirlo Y dice que un ángel Con espadas Se le apareció Enfrente Como quien dice Como te atrevas A seguir Andete mocho La cabeza Pero el profeta Estaba ciego No veía el ángel La burra Si veía el ángel Y la burra Frenó Cuantos han montado Burra Cuando una burra Frena Compadre Y Balam Pegándole a la burra Y la burra Nada frena Porque la burra Veía el ángel Y la burra Habló Por eso yo sé Que cualquiera De nosotros Puede hablar Este año De parte de Dios Ay dígame amén Y le dice Mira desgraciado Déjame pegando No te das cuenta Que hay un ángel Que donde avance Dos metros Nos mocha la cabeza A los dos Dios tiene ángeles Asignados De manera especial Para que la bendición Que Dios te prometió Nadie la estorbe Profetizo Que hay ángeles Especiales Con espadas Desembainadas Que van a encargarse De que seas bendecido A prueba De todo Los que te maldijeron Dios les cambiará Su confesión Para bendecirte En el nombre De Jesús Recibemelo El que te robó Tendrá que devolverte El que te sacó Tendrá que llamarte Otra vez El que no te dio Tendrá que decirte Te doy El que te cerró La puerta Tendrá que abrirte Una doble puerta Porque Dios Cambia la maldición En bendición Si lo crees Dale un aplauso A Dios No lo pudo Maldecir Díaz No lo pudo Maldecir En Esther Capítulo 6 Dice que Dios Aquella noche El rey No podía dormir Porque cuando Tú tienes promesa Dios le va a quitar El sueño A alguien Para que te bendiga Padre yo recibo Esa palabra Todo este año Y Dios le tocó El corazón Al rey Busca en las crónicas Para bendecir A Mardoqueo Que era el que amaba El enemigo Querían colgar A Mardoqueo Y matar a Esther Y a todos los israelitas Y Dios cambió Una noche de crisis En la más grande victoria Porque le quitó El sueño al rey Y en vez de ahorcarlo Mardoqueo Fue exaltado Le dieron el caballo real Le dieron la corona Lo pasearon Lo elogiaron Mira el diablo Quiere verte miserable Este año Te va a ver más bendecido Que nunca Voy a decirlo otra vez El diablo Quería verte miserable Este año Te va a ver más bendecido Que nunca Dígalo Me va a ver bendecido Levanta la mano Dígalo al de lado Estás viendo al más bendecido De este año Dios va a tocar el corazón De alguien Recibelo Alguien que tiene tu llave Alguien que tiene tu papel Alguien que tiene tu recurso Alguien Hay alguien Y si le tiene que quitar El sueño Se lo quita Y no le quitará Tu nombre El de tus hijos El de tu esposa El de tu empresa El de tu ministerio Hasta que te bendiga En el nombre de Jesús Dale un aplauso Si lo crees Dios defiende Tu promesa Diga Dios Defiende mi promesa Y usará maneras Misteriosas 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 Último punto Dos puntitos más Entonces Josué Ya va A entrar a disfrutar De toda la tierra prometida Y llegan a Gilgal Dice que en el mes 14 En el día 14 Del mes primero Hoy que es Hoy es 15 O sea un día después De 14 del mes primero Oh Dile de al lado Oh Que casualidad Y cuando llegas Y le dije Espérate un momentito Circuncídalos A todos Que Si Móchales El Hoy ya están grandes Por eso mismo Porque todos estos Eran jóvenes Que en Egipto No se circuncidaron Era gente del desierto Todos los viejos Jodre viejos Que no creyeron Se murieron Todos eran jóvenes Y no estaban circuncidados Y Dios les dijo No les voy a entregar La tierra prometida Hasta que no estén Circuncidados Toca 3 o 4 Y les circuncida Ay padre Josué 5 3 dice Entonces Josué Que pasó Se les quitó La alegría Que pasó Entonces el Señor Entonces Josué Hizo cuchillos De pedernal Y circuncidó A los israelitas En la conina de Aralot Entonces el Señor Dijo a José Hoy He quitado de ustedes El oprobio de Egipto Por eso aquel lugar Se ha llamado Gilgal Hasta hoy Dice Y estando los israelitas Encapados en Gilgal Celebraron Dijo Celebraron La Pascua En la noche Del día 14 Del mes En los llanos de Jericóla Otra versión del mes Primero Celebraron la cual Y le decía a mí Todo el que me está Escuchando Proféticamente Desde ayer Comenzó Nuestra celebración Desde ayer Comenzó Tu Pascua Y no te habías Dado cuenta En el nombre De Jesús Y dice Versículo 11 El día después Diga El día después O sea Ayer fue 14 El día después Es Hoy No Dígalo Todo el mundo Grite Los que están Allá en su Acista Hoy De la Pascua Dice Ese mismo día Comieron del producto De la tierra Panes sin levadura Y cereal tostado El maná Cesó Se acabó El día después Que habían Comido Del producto De la tierra Y los israelitas No tuvieron Más maná Alguien diga Gloria a Dios Sino que comieron Del producto De la tierra De Canán Durante aquel año En otras palabras Lo que Dios le dice A Jesús Necesito Que me lo circuncide La circuncisión Para los hebreos Era Hoy Sigue siendo Una obligación Antes del octavo día O el octavo día Circuncidad Porque es señal De pacto Es señal Dice Este está consagrado Para mí Está bajo promesa Por eso es que Dios Le dice A José Circuncídalos Que no están Bajo pacto En otras palabras Para nosotros En el nuevo pacto Gracias a Dios No hay que circuncidar Varias veces El asunto Porque imagínate Pero Dios Si dice Yo quiero que Circuncides Tu corazón Diga Máxima confianza Y dígalo Máxima consagración Dilo fuerte Máxima En otras palabras José Quiero máxima consagración Antes que entren A la tierra Que fluye Leche y miel Porque no hay tierra Prometida Sin consagración Quiero Esto le decía Dios a José Pero se lo dice Alguien Si es para ti Me dice Amén Quiero consagrar Tus capacidades El pueblo Tuvo que esperar Tres días No hay nada Peor que ir a la guerra Con un ejército Herido Pero es que Dios Le quería decir No es en su fuerza Es en las mías Dios quiere consagrar Tus capacidades Dios quiere consagrar Tu disponibilidad Dios quiere consagrar Tus motivaciones Dios quiere consagrar Tu generosidad Dios quiere consagrar Tu pureza Y si hay algo impuro Que Dios encuentra en ti Lo remueve en el nombre De Jesús Los que lo crean Denle un aplauso a Dios Ahora Dice que se circuncidaron Dice Y al día siguiente O sea hoy Dejó de caer Maná Gracias a Dios Por el maná Pero yo le tengo Una noticia a alguien Tu temporada de maná De desierto Se acabó Empezó la temporada Del fruto de la tierra Dice Ese mismo día Comieron del fruto De la tierra Lo que nunca habían Disfrutado Jamás Leche Tostada Cereal Bendito sea Dios Le tengo una palabra A alguien Hay cosas que nunca Has visto Pero este año Las vas a ver Hay cosas que nunca Has disfrutado Pero este año Dios te las dará Para que las disfrute Hay cosas que nunca Has comprado Pero este año Las comprarás Escúchame Dios me dijo esto Las comprarás sin deuda Sin precio Y sin dinero Estoy diciendo una locura Pero Dios me lo dijo Lo creo Este año Este año Se acaba la deuda Y Dios me dijo Dile a mi iglesia A los locos Que me pongan De primero No más deuda No más deuda No más deuda Comprarás sin precio Y sin dinero Sin el banco Sin endeudarte Comprarás No necesitas dinero Necesitas la unción Del Espíritu Santo Dale un aplauso A Dios Si lo crees Lo que te quiero decir Es esto Cuando hay primicia Viene lo nuevo Donde hay primicia Viene lo nuevo Cuantos están preparados Para lo nuevo Viene lo nuevo En el nombre de Jesús Un minuto Profetízalo conmigo Viene lo nuevo Un nuevo hogar Viene nueva casa también En el año de recesión Nuevas casas Nuevos territorios Nuevos negocios Nuevos vestidos Nuevos vestidos espirituales Y vestidos de De praia también Gloria a Dios Que son caros y bonitos Gloria a Dios Están ungidos Vienen nuevos carros Viene Viene un nuevo ministerio Viene un nuevo templo Gloria a Dios Esa pared se cae En el nombre de Jesús Sin deuda Vienen nuevas canciones Viene un nuevo álbum Vienen nuevos libros Pero primero léete ese Para que Dios te dé éxito Viene una nueva universidad Viene un nuevo trabajo Vienen nuevas ventas Viene nueva facturación Este año vas a sembrar Lo que jamás sembraste En toda tu vida Porque hay una cosecha Que tú no sembraste Por eso Dios la tiene preparada Para ti Dale un aplauso a él Si lo crees Termino con esto Dígalo ¿Cuántos oran por algo nuevo? ¿Viene algo nuevo? Cuando hay primicia Cierro con esto Dios resucita tus promesas Y aquí hay gente Aquí Y gente que me está escuchando Que el diablo le robó promesas Hay sueños Familia Cosas que el diablo Quiso matar Cuando Lázaro Muere Marta y María Que eran las únicas en Betania Que ponían primero a Jesús ¿Cómo lo sé? Porque era la casa Donde Jesús se quedaba Tal vez todas las casas De tu barrio De tu conjunto Rechazan a Jesús Pero la puerta De tu casa Estará abierta Para Jesús De par en par Este año En tu casa Habrá grupos De conexión De oración Y de discipulado Este año Dime un amén En el nombre de Jesús Le servían Le cocinaban Lo bendecían Dormía ahí Jesús era primero En la casa de Lázaro Marta Y María Cuando muere Marta y María Llorando Le dice Si hubiera llegado antes Mi hermano No hubiera muerto Y Jesús le dijo Yo soy La resurrección Y la vida Jesús es La resurrección Jesús es La primicia De Dios Y Él está Dentro de él Le dijo Tu hermano Resucitará Y el que estaba muerto De tres días Ya era el cuarto Salió Manos atadas Pies atados Y resucitó Hay sueños Que Dios va a resucitar Este año Hay negocios Que Dios va a resucitar Este año Hay familias Hay deseos Hay proyectos Que Dios va a resucitar Pero escúchame Pero escúchame A Jesús Lo mataron En la cruz Y los enemigos Por tres días Celebraron Porque al tercer día La primicia De Dios Que es Jesús Resucitó El que estaba El que estaba muerto Empezó a moverse Y salió De la tumba Y Jesús Que es la primicia De Dios Está dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti ¿Ves lo poderoso Que es poner a Dios De primero? Levántame tu mano Les restituiré Los años Que comió La oruga El saltó En el revolución Cosas que por Diez años Veinte años Estuvieron escondidas Y aparentemente Muertas En tu casa Donde pones A Jesús De primero Resucitarán Este año En el nombre Poderoso De Jesús Cierro con esto Levántame tu mano Quiero orar Tomemos nuestras Cuando yo te diga Tomemos nuestras Ofrendas primicias Pero hoy Coloca en tu sobre Máxima confianza Máxima consagración Y coloca lo tercero Máxima recompensa Este año Será tu año De máxima recompensa En el nombre de Jesús Levántame tu mano Cierro con esto Jacob No tenía nada Levanta tu mano No tenía nada Huyendo de su hermano A la casa de Labán Que no sabía Que iba a pasar No tenía un peso En el bolsillo Un maletín Y un bastón Y dice Génesis 28 20 Entonces Jacob hizo un voto Hizo un voto Un pacto Circuncidó su corazón Le dijo Señor No tengo nada Pero hoy Hago una declaración Y yo quiero orar Por los que hoy Quieran hacer esa declaración Para ti Para tu casa Diciendo Si Dios está conmigo Y me guarda En este camino En que voy Y me da alimento Para comer Y ropa Para vestir Vuelvo sano Y salvo A la casa De mi padre Entonces El Señor Será mi Dios Alguien levante Su mano Al cielo Y diga Jesús Tú eres mi Dios Todo este año Me vas a bendecir Me vas a proteger Vas a defender Mis promesas Dice Y esta piedra Puesto por señal Será casa de Dios No hay consagración Si no estás conectado A la casa De Dios Y de todo lo que me des No tenía nada Pero el profetizó Un futuro de abundancia De todo lo que me des El diezmo Apartaré Para ti Escúchame El diezmo No es nada de la ley El diezmo Lo que dice es Señor Tú eres El que me vas a prosperar No sé que viene Pero no viene por esa Me vas a dar mucho Pero hoy Cuando no tengo nada Desde y hago pacto Me consagro De lo que me des Consagraré No sé que enemigos vienen Pero me vas a dar Salud Y victoria No sé Que me depara el destino Pero me vas a dar pan Me vas a dar vestido Cuando tú te consagras a Dios Tú estás profetizando Sobre tu futuro Este año Levántame tus manos No será un año De recesión Será un año De victoria Este año No será un año De puertas cerradas Dios mismo Te va a abrir Las puertas Este año No será un año De tristeza Será un año De alegría Y de verlo Sobrenatural De Dios ¿Cuántos pueden Darle ese aplauso Cierro con esto? Cierro con esto Cierro con esto Para traer Nuestras ofrendas Y adorar a Dios Pasó el tiempo Dios bendice a Jacob Y cuando regresa Pasa por este lugar De aquí al 31 de diciembre Regresaremos Y le diremos al Señor Padre Me valió la pena Consagrar este año A ti Y Jacob dijo Por aquí pasé Con un maletín Y con un bastón Pero ahora Dios me ha bendecido Tanto que tengo Dos campamentos Dos Tuve que dividirlos Para poder contar La bendición Tú no tienes ni idea Lo que Dios va a hacer Este año Contigo Y con tu casa Si tú te consagras Levanta tus manos Padre yo te doy gracias Con los que lo declaran Hoy declaro Que mi casa y yo Quedamos consagrados A ti Consagramos nuestros sueños Pelearás por nosotros Defenderás nuestras promesas Veremos lo nuevo Que nunca habíamos visto Máxima confianza Dile Máxima confianza Máxima consagración Y máxima recompensa Hoy consagro Mi casa y mi familia A ti Jesús En el nombre de Jesús Amén Bendiciones a todos Les habla el pastor Iván Delgado Quiero saludarles Darles gracias Por haber llegado Hasta el final De esta maravillosa enseñanza Quiero saludar A todos Nuestros miembros De AMI Online Y decirte que Queremos seguir Bendiciendo A miles de personas Son miles Los que en diferentes ciudades Del mundo Hoy están recibiendo Esta palabra Quiero pedirte Que si no lo has hecho Te suscribas A nuestro canal Y comparte con alguien Esta enseñanza Que sé que ha sido De bendición Y también Si quieres ayudarnos A expandir La palabra La palabra El reino de Dios Hasta lo último De la tierra Quiero invitarte Quiero invitarte A que siembras Una semilla Financiera Una semilla De fe Entrando A nuestra página web www.iglesiaami.org Donaciones Y así Con esa semilla Que siembras Podremos seguir Llevando El mensaje De salvación De poder Y milagros A todas partes Del mundo Desde ya Creo que Dios Multiplicará Tu semilla Y la regresará En toda medida buena Que desees Y que el cielo Quiera entregar ¡Gracias!